El córner que viene para el Inter, la mete de Alessandro, el cabezazo, Juan, gool, gol, tu internacional de Porto Alegre, de cabeza, Juan habilitado, error en la marca, Inter 1, Santa Fe 0, lo hizo Juan. Se pierden absolutamente todas las marcas con ese segundo cabezazo, se desconcentran los jugadores de Santa Fe, con un centro que va muy abierto al punto del penal, hay un hombre que ataca la zona, que cabecea con mucha libertad, lo mismo que Juan, paradito, perfectamente habilitado porque hay un hombre custodiando el palo que habilita a todo el mundo. Y el arquero, y el arquero naturalmente, claro, tienen que ser dos bien Bambi, y el 1 a 0 que rápido le igualaron la serie a Santa Fe, lo que tiene como aval Santa Fe es que a partir de ahora un gol suyo tiene un plus, y el del rival no, pero es un golpe anímico tremendo, hay que ver el impacto que esto tenga en el ánimo de los jugadores. Porto Alegre, otra vez levanta el estilestazo de Alessandro, el arquero que no salió, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol del Inter, Rafael Moura, con un cabezazo anticipándose a todos que no salieron nunca y en el área menor, mira que gol hicieron, o no pegó en el rival, no pegó en Mina la pelota, el segundo gol para el Inter, que gana 2 a 0 en el Beira Río y está pasando las semifinales, fue gol en contra de Mina, ¡gol en contra de Mina! ¡Mirá qué regalos ha tenido hoy el Inter! Se lo adjudica Moura Juan José, pero el gol es en contra. Sí, 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 de Mina, va al contra anticipo, porque Moura muy inteligentemente le pica el primer palo, lo obliga a Mina a ir a ese terreno, y allí termina marcando en contra de su propia valla el número 26. Decíamos, claramente es de la contra, no era negocio para Inter llevar esto a los penales, lo buscó por todos los caminos, de rodillas Santa Fe en este caso, con nueve hombres, con un arquero que tuvo problemas con la pelota parada toda la noche, y ahora mucho más por la lesión, el condicionante de su dolor intenso en la rodilla derecha.